En una ocasión el PRI hizo un concurso de canto. Yo no sabía absolutamente nada de política, ni de partidos políticos, ni nada. Entonces me encontré a un amigo de la infancia, porque yo fui niño de la calle de los 13 a los 16 años. Yo viví y dormí en la calle durante tres años aquí en Cancún, por cuestiones de desintegración familiar. Y a este amigo lo conocí precisamente en el Parque de la Tercera Entrada de la Región 94. Y él estaba en el Frente Juvenil del PRI. Me vio en este concurso de canto y con engaños me hizo... Sí, porque me dijo que si quería trabajar, que iba a pagarme muy bien, y nunca me pagaron. ¡Gracias!